Este es el reporte de noticias de Confidencial del martes 18 de julio. Nicaragua fue el único país que no suscribió la declaración final de la cumbre de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, en la que los países expresaron su profunda preocupación por la invasión rusa a Ucrania. La condena de la guerra de Putin en Ucrania marcó las negociaciones durante toda la cumbre, ya que la Unión Europea insistió en condenarla mientras que Nicaragua, Cuba y Venezuela se oponían a ello. Sin embargo, las dictaduras de La Habana y Caracas aceptaron una condena explícita a la invasión rusa a Ucrania, pero Nicaragua se quedó sola en su rechazo, tal como ya lo ha hecho en la Asamblea General de la ONU, votando en contra de las resoluciones. En el mismo documento, las naciones pidieron el fin del bloqueo comercial de Estados Unidos a Cuba, pero al no firmar la declaración, Nicaragua también se quedó como el único país en no unirse a esa petición. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El presidente de Chile, Gabriel Boric, sostuvo que las situaciones de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela no deberían ser tolerables durante su intervención en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC este martes. Me siento en el deber de decir que no son tolerables, no debieran ser tolerables en América Latina ni en ninguna parte del mundo. Situaciones como las que ocurren en Nicaragua hoy día o la terrible crisis que ha llevado al éxodo de más de 6 millones de venezolanos que lo vemos en nuestra patria, donde hemos acogido más de un millón de ellos. Boric también fue claro en condenar la agresión rusa a Ucrania y dijo que desde América Latina es importante que se llame a este conflicto por lo que es una guerra de agresión imperial inaceptable, donde se viola el derecho internacional. El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que desde este lunes 17 de julio entró en vigencia un permiso temporal de protección para todos los migrantes que hayan vivido al menos un año en el país de forma irregular. Este documento dará un estatus migratorio regular por un periodo no prorrogable de dos años a cualquier extranjero que lo solicite. Las citas para iniciar el trámite se podrán solicitar de manera personal en la dirección web del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Antes del vencimiento de este permiso, los beneficiarios deberán realizar el cambio de estatus por alguna de las categorías migratorias vigentes en el país, indicaron las autoridades panameñas, que también aclararon que este no es una invitación para entrar al país de manera irregular. Según el Censo Nacional de Panamá, 28.112 nicaragüenses residen en ese país. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dio luz verde al inicio de las negociaciones entre su gobierno y Nicaragua para la exención de visado entre los dos países, informó este martes su oficina. Bielorrusia ve a Nicaragua como un aliado fiable en la arena internacional y un importante socio político y económico en América Latina, que describe como uno de los centros políticos y económicos del nuevo orden mundial. En mayo pasado, Lukashenko, conocido por ser un duro dictador y fuerte aliado de Vladimir Putin, se reunió en su país con el canciller nicaragüense Denis Moncada e instó a Nicaragua a mejorar la interacción económica entre los dos países y elevarla al más alto nivel como lo han hecho con Cuba y Venezuela. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos la nueva entrega de Fuera de Broma, con lo mejor de las noticias satíricas en Nicaragua. Esta vez te presentamos el episodio titulado Los Paroleados y la canción del 19 de Julio y el regaño al embajador de Colombia. Hoy te lo quiero decir, a ver, a ver, con la maleta en la sala, dígalo, fuera de broma, en Nicaragua no hay amor, hay dolor, hay represión. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.